Bueno, me encuentro aquí en el puerto de Long Beach, y dándoles un saludo a todos aquellos que me saludaron en mi cumpleaños hoy, 24 de agosto del 2019, cumplo 67 años, a los que no me conocen, cumplido por hace 4 años, el sobrino mayor de todos los pachules, así que le mando un saludo, un beso a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos, a mis enemigos, a todos los perros de los amigos, a sus mascotas, en todos en general, desde aquí, desde Long Beach, California, este día glorioso, bonito, y echándonos unos cascadotes, tiburones, ballenas. Gracias, nos vemos en la próxima. Ya me voy, ya me voy de aquí, viejo soy, no sufras por mí, ya me voy, ya me voy de aquí, yo no logro descifrar lo que está sucediendo, que mujeres van y vienen en mi corazón, lo siento, las mujeres en mi vida pasaron sin novedad, para mí la más querida, la que ya conmigo está. Viejo soy, no sufras por mí, ya me voy, ya me voy de aquí, viejo soy, no sufras por mí, ya me voy, ya me voy de aquí. Y yo, aquí con los niños, que si no saben dónde andan. Rabo Verde, Pincus. Sal con azúcar, chica. Viejo soy, no sufras por mí, ya me voy, ya me voy de aquí, viejo soy, no sufras por mí, ya me voy, ya me voy de aquí. Yo no logro descifrar lo que está sucediendo, que mujeres van y vienen en mi corazón, lo siento, las mujeres en mi vida pasaron sin novedad, para mí la más querida, la que ya conmigo está. Viejo soy, no sufras por mí, ya me voy, ya me voy de aquí. Bueno, aquí me encuentro en Lombi, elevando mi cumpleaños 77, y aquí con los nietos, con la familia, y aquí tenemos a Choy. Chuy. Hi. Tu da aquí. Happy Birthday. Happy, Happy Birthday Grandpa! Happy Birthday Grandpa! Happy Birthday Grandpa!